Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó, como sumo sacerdote, que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en la lectura de este evangelio que el sumo sacerdote, sin darse cuenta, dice una profecía. Este hombre tenía mala intención, quería matar a Jesús. Pero sin percibirlo, dijo una gran verdad. Es mejor que muera un solo hombre a que perezca toda la nación. Y es que eso fue lo que ocurrió. Jesús murió para que no muera todo el pueblo. Para que no muramos todos nosotros. Jesús se sacrificó para que nosotros tengamos vida. Por el pecado de Adán, la humanidad rompió con Dios. Pero por la obediencia de este nuevo Adán, todo se vuelve a restituir. Y no solamente volvemos a un estado anterior, sino que volvemos a un estado distinto. Dios ahora nos regala mucho más. Además, Dios se hace hombre como nosotros. Así es como Dios ha querido comprometerse con la humanidad. No es solo un Dios pintado en el cielo. Sino que además es un Dios que sobre todo se ha hecho uno de los nuestros. Y no tenía que hacerlo. Quizás muchos se preguntarán, ¿por qué Jesús tenía que morir en una cruz? ¿Era necesario? Jesús no tenía otra manera de salvarnos. ¿Acaso Jesús no nos pudo haber salvado con una sonrisa? Esto no sería más lindo y tendríamos en nuestras iglesias a un Cristo sonriente en vez de tener a un Cristo crucificado. Bueno, definitivamente Jesús es Dios. Él nos pudo haber salvado como Él hubiera querido, ¿verdad? Sin embargo, Jesús quiso elegir esta muerte, muerte en cruz, esta manera de salvarnos, muriendo en una cruz. Quiso asumir lo más terrible que puede haber en la vida de un ser humano, que es el sufrimiento. Lo quiso asumir de la manera más plena y más terrible en su vida. Para que le creamos, para que veamos cómo es su compromiso con nosotros, para que veamos que Él no se guardó nada para sí mismo. En esta Semana Santa vamos a ver a Jesús que muere para que nosotros no muramos. Pero también vamos a ver a Jesús que resucita para que nosotros también resucitemos. Preparémonos con amor para vivir esta Semana Santa. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 596. Las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto de Jesús. Los fariseos amenazaron de excomunión a los que le siguieran, a los que temían que todos creerían en Él, y vendrían los romanos y destruirían nuestro lugar santo y nuestra nación. Punto 517. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos sirve ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre nos enriquece con su pobreza, en su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. En su palabra que purifica a sus oyentes, en sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. En su resurrección, por medio de la cual nos justifica. Todo lo que Cristo vivió, hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo vive en nosotros. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María, creyeron en Él. La Madre Celestial y Divina y la Madre Humana Volumen 34 Diciembre 24 1936 Esta Virgen, con ser humana y celestial, acercaba al hombre y a Dios, y daba el hermano a todos sus hijos, para que todos pudieran acercársele, hacer vida juntos, y mirando en Él y en ella, las mismas facciones, investidas por la misma naturaleza humana, habrían tenido tal confianza y amor, de hacerse conquistar, y amar a quien tanto la amaba. ¿Cuánto amor no cosecha una buena madre de sus propios hijos? Mucho más que era poderosa, rica, y habría puesto la vida para poner a salvo a sus propios hijos. ¿Y qué cosa no ha hecho para volverlos felices y santos? Así que la humanidad del Verbo y la Madre Celestial y humana, son como garantías para ganarse el amor de todos, y decirles con todo amor, no teman, vengan a nosotros, nos semejamos en todo, vengan y todo les daremos, mis abrazos estarán siempre listos para abrazarlos y para defenderlos, os encerraré en mi corazón, para daros todo, basta deciros que soy madre, y que es tanto mi amor, que os tengo concebidos en mi corazón. Así que quien quiere hacerse santo, encuentra la dote de su Madre Celestial y sus triunfos y victorias, para llegar a la santidad más grande, el débil encuentra la fuerza de la santidad de su mamá, y sus triunfos para ser fuerte, el afligido, el que sufre, encuentra la dote de las penas de su Madre Celestial, para obtener el triunfo, la victoria de la resignación, el pecador, encuentra la victoria y el triunfo del perdón, en suma, todos se encuentran en esta soberana reina, la dote, el sostén, la ayuda al estado en que se encuentran. Juan 11.47.48 Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos, si lo dejamos seguir así, todos creerán en él. Juicios competentes Volumen 28 Julio 9 1930 Los fariseos, que mirando en mí la corteza de mis obras y palabras, no la sustancia de los frutos de mi vida, permanecieron ciegos y terminaron con darme la muerte. Ah, hija mía, mi delito es siempre el amor, y es también el delito de quien me ama, No encontrando otra materia de que juzgar, juzgan mi demasiado amor. Ahora pueden juzgar como quieran, pero, ¿cuál no será su confusión cuando vengan ante mí y conozcan con claridad que he sido propiamente yo, aquel que he obrado, en ese modo condenado por ellos? No hay delito más grave que el impedir el bien. Por eso, hija mía, te recomiendo que no quieras turbarte, ni alejar nada de lo que pasa entre tú y yo. Asegúrame que mi obrar tenga su cumplimiento en ti. Juan 11.51-52 Profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios, que estaban dispersos. Polumen 4 Febrero 8, 1902 Esta mañana, al venir mi adorable Jesús, me ha participado parte de su pasión. Ahora, mientras me encontraba sufriendo, el Señor para aliviarme me ha dicho, Hija mía, el primer significado de la pasión contiene gloria, alabanza, honor, agradecimiento, reparación a la divinidad. El segundo es la salvación de las almas y todas las gracias que se necesitan para obtener esta finalidad. Entonces, ¿quién participa en las penas de mi pasión? Su vida contiene estos mismos significados, no solo, sino quien toma la misma forma de mi humanidad. Y como dicha humanidad está unida con la divinidad, también el alma que participa en mis penas, está en contacto con la divinidad, y puede obtener lo que quiere. Es más, sus penas son como llaves para abrir los tesoros divinos, esto mientras vive acá abajo, y después, allá en el cielo, también le estará reservada una gloria distinta, que le es dada por mi humanidad y divinidad. En modo de semejarse a mi misma luz y gloria, y será una gloria más especial para toda la corte celestial, que le será dada por medio de esta alma. Por lo que yo le he comunicado, porque por cuantas más almas se han semejado a mí en las penas, tanto más de dentro de la divinidad saldrá luz y gloria, y toda la corte celestial participará de esta gloria. Sea siempre bendito el Señor, y todo sea para su gloria y honor. Volumen 19, Junio 6, 1926 Hija mía, todo estaba establecido, la época y el tiempo, tanto de redención como aquel de hacer conocer mi voluntad en la tierra, a fin de que reinase en ella. Estaba establecido que mi redención debía servir como medio de ayuda. Ella no había sido el principio del hombre, sino que surgió como medio después de que el hombre se alejó de su principio. En cambio mi voluntad fue el principio del hombre, y el fin en el cual debe encerrarse. Todas las cosas tienen su principio en mi voluntad, y todo debe regresar en ella. Y si no todas en el tiempo, en la eternidad, ninguno le podrá huir. Por eso, también, por esta razón, el primado es siempre de mi voluntad. Juan 11, 55 Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Volumen 36, Diciembre 28, 1938 Ahora, tú debes saber que nosotros amamos mucho a la criatura, Pero a pesar de que la amamos, no toleramos que esté junto a nosotros indecente, sucia, sin belleza, desnuda, o bien cubierta de míseros andrajos. El tener hijos, que no nos semejen, y que en algún modo, no estén bien vestidos con los vestidos reales de nuestro Fiat, ¿No sería digno de nuestra Majestad Suprema? Sería como un rey, que tiene su ejército y sus súblitos mal vestidos, cubiertos de porquerías, tanto de dar asco al mirarlos. ¿Quién ciego? ¿Quién cojo? ¿Quién deforme? ¿No sería un deshonor para este rey, el estar circundado, por un ejército tan miserable, de dar piedad? ¿No se condenaría al rey, que no tiene cuidado de formarse un ejército digno de él, de modo que todos debieran quedar admirados, no sólo al mirar la majestad del rey, sino también el orden, la belleza del ejército? ¿La prestancia de los jóvenes, el modo como están vestidos? ¿No sería un honor para el rey, estar circundado por ministros, por un ejército tal, que él tomara placer al verlos? Ahora, nuestro amor invencible, con sabiduría infinita, queriendo tratar al tú por tú con la criatura, ha dispuesto dar mi voluntad a ella, a fin de que con su luz la embellezca, con su amor la vista, con su santidad la santifique. Mire entonces, cómo es necesario que nuestra voluntad reine en la criatura, porque sólo ella tiene potencia de purificarla y embellecerla, de modo de formar nuestro ejército divino, y nosotros nos sentiremos honrados de vivir con ellos y en ellos. serán nuestros hijos, que nos circundan, vestidos con nuestros vestidos reales, embellecidos con nuestra semejanza. Por eso nuestra voluntad, primero purifica, santifica, embellece, y después los admite, en nuestro querer, a hacer vida junto con nosotros. Oremos con la misma oración de Jesús para purificarnos. Volumen 17, Julio 1, 1924 Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Ah, haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas, y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuye el fuego de sus pasiones, y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos, y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos, y no se ensucie con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca, y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, y deje muertos a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos, y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna, para cubrir a todos, para defender, y para ser arma defensora en favor de las criaturas, ante los derechos de nuestra justicia. Juan 11.56 Buscaban a Jesús, y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Jesús viene oculto en las penas. Volumen 12. Abril 16.1918 Hija mía, yo mando las penas a las criaturas, a fin de que en las penas, me encuentren a mí. Yo estoy como envuelto en las penas, y si el alma sufre con paciencia, con amor, rompe la envoltura que me cubre, y me encuentra a mí. De otra manera, yo quedaré oculto en la pena, y ella no tendrá el bien de encontrarme, y yo no tendré el bien de rebelarme. Jesús, te amo. Extiende tu reino en cada corazón de criatura. Fiat.